muy buenas chicos bienvenidos a Jerez Toaster Adventures bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a experimentar una de las atracciones más terroríficas del mundo estamos en Gronalun y estamos en Icaros un Skyjump del fabricante suizo Intamin de una altura total de 95 metros fijaros cuando estemos allí arriba la particularidad que tiene esta atracción es que nos pondrá a una inclinación de 100 grados y experimentaremos una caída de alrededor de 90 kilómetros por hora una atracción absolutamente terrorífica en el que vemos el suelo a 100 grados de inclinación sin ninguna duda es mi freefall favorita y es tan extraña que solo tenemos dos en el mundo esta y falcons fury situada en bush garden estampa madre mía que nervios me gustan mucho las las restricciones de seguridad no tenemos el típico over the shoulder tenemos una especie de chalequito con este clown shell y esta estructura metálica bueno está muy bien nos da cierta cierta libertad para poder hacer si os atrevéis lo que queráis allí arriba bueno pues vamos allá vamos allá chicos vamos ascendiendo y ascendiendo madre mía qué miedo wow la verdad es que las vistas desde este punto son absolutamente impresionantes vemos twister, jetline, bildamuse, la space shot la tenemos justo delante en el mar báltico y una caída que cada vez se hace más y más acentuada wow hay chicos vámonos wow esto es absolutamente terrorífico 100 grados de inclinación actualmente 95 metros de altura madre mía oh my god oh my god espero que os haya gustado como siempre os digo a vivir que son los parques adiós adiós un saludo j